Este video, como el título lo indica, me implica más. Espero no llorar ni decir groserías. Y que se puedan evitar si se las digo. En el video anterior hablamos acerca de los cuatro tipos de apego. Y bueno, el día de hoy se me ocurrió poderles hacer un video en el que yo pudiera compartirles una historia en la que yo me hubiera visto implicada en el apego. Creo que este tipo de videos son importantes porque a mí me van a permitir poderme acercar más a ustedes y que ustedes puedan tener también la idea muy clara de que todos estamos expuestos y todos somos susceptibles a poder vivir relaciones de apego afectivo. La verdad es que es un poco raro para mí porque es el primer video en el que cuento una historia comparto una historia propia y pues espero que pueda ayudar a dar una idea de cómo se puede salir de este tema que puede llegar a ser complicado y doloroso. Y bueno, vamos a ello. En las relaciones, en las relaciones de pareja nos llegamos a encontrar a personas con las que nos identificamos profundamente por nuestro nivel de carencias. Cuando nosotros no tenemos un trabajo emocional muy hecho, muy realizado, cuando apenas estamos empezando en este camino del crecimiento emocional, del crecimiento espiritual, evidentemente nos vamos a relacionar con personas que tampoco tengan trabajada tanta esta parte y a algunos ni siquiera les interesará, otros estarán como nosotros en la búsqueda, pero es importante que nosotros recordemos que no nos enamoramos de la mejor parte de las otras personas, sino que nos enamoramos de nuestras propias carencias. Vibramos con las personas, por eso las maripositas en el estómago en realidad son niveles vibracionales en los que identificamos la patología del otro, ¿sí? Es súper triste saber que nos enamoramos de la patología del otro y no de sus mejores cualidades. Y ya después el enamoramiento nos va engañando y nos va diciendo que no, que nos encanta, que es inteligente y que es súper trabajador, pero esas ya son cosas mentales. A nivel vibracional nos enamoramos, perdón, de la patología del otro. Y bueno, yo antes de poder hacer este trabajo de crecimiento personal, evidentemente pues me estaba relacionando desde el apego, desde lo que consideramos o lo que se llama la dependencia emocional. Y en este camino me encontré con otros dependientes emocionales igual que yo. Si ustedes recuerdan, en el video anterior yo les platicaba acerca de los cuatro tipos de apego que podemos encontrar. Yo, cuando empecé a investigar acerca del apego, me daba cuenta de que yo, que el tipo de apego que yo tenía era este apego que confiaba más en los demás, en las figuras externas, que en mí misma. Y casualmente yo me relacionaba con personas que confiaban más en ellos mismos que en las personas, que en las demás personas. Por lo menos así fueron mis tres últimas relaciones. Y es muy lógico porque siempre que hay un dependiente, una persona que depende del otro, se va a relacionar con alguien que dependa, de que dependan de él. Espero que esto no sea como un trabalenguas y que se entienda de manera sencilla. Entonces, bueno, les voy a contar una historia muy breve de cómo es que yo me di cuenta que estaba relacionándome desde el apego, uno de los muchos ejemplos, y cómo pude salir de él. El primer corte de la historia es una relación que termina en plan tragedia griega, con una separación muy dramática, con una separación que me dolió muchísimo, con una separación que yo no aceptaba, y que, bueno, yo me daba cuenta que la otra persona, que era más evitativa, simplemente continuaba con su vida, enfrentando como sabía enfrentarlo, simplemente volcándose hacia él mismo, hacia su trabajo, hacia sus proyectos. Y yo me sentía rota, me sentía destrozada, me sentía que había fragmentos de Carla por todos lados, y que yo tenía que irlos juntando porque en realidad no sabía qué estaba pasando, no sabía que yo me estaba todavía relacionando desde esta necesidad de ser amada, de ser vista, porque yo todavía no me estaba dando a mí misma lo que yo necesitaba, no estaba cubriendo mis propias carencias. Sí ya sabía que había cierta autoestima todavía que trabajar, sí sabía que había cierta dependencia en anteriores relaciones, pero pensaba que no me iba a volver a suceder. Entonces, cuando termina la historia en plan tragedia griega, pues me enfoco a recolectar todos los fragmentos rotos de Carla. Y empecé a hacer todo tipo de cosas para poder reconstruirme. Y cuando digo todo tipo de cosas es desde cuestiones espirituales, hasta cuestiones de salud, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer mejor, empecé a cuidar mi cuerpo, empecé a cuidar las personas con las que me relacionaba, empecé a divertirme más, empecé a explorar todos estos ámbitos de mi vida que yo sentía que había dejado de lado y que era momento de recuperar y otros nuevos que no conocía y que era momento de explorar. Cuando termina esta relación, pasan algunos meses, me vuelvo a encontrar con este chico y volvemos a tener como un coqueteo, como una relación así, sin título, sin simplemente saber qué era lo que iba a pasar. Pero yo ya me sentía mucho más reconstruida. Yo ya había trabajado en el autoestima, yo ya sabía qué era lo que quería, yo ya tenía la capacidad, había descubierto en todos esos meses que no había estado en contacto con él, que tenía la capacidad de estar presente y de disfrutar todas las cosas. De disfrutar no solamente la convivencia con él, sino de disfrutar a mis amigos, de disfrutar a mi familia. Pero las relaciones de apego todo el tiempo están esperando que los otros nos provean de las cosas que nosotros mismos no podemos proveernos. Por eso es importante saber que estamos en este tipo de relación, porque cuando estoy apegada a algo o a alguien estoy sufriendo porque no lo obtengo o porque el resultado no es el que yo espero. En este primer corte de la historia, que nos volvemos a relacionar, yo me doy cuenta que hay una línea muy, muy, muy delgada entre no tener expectativas por entablar una relación otra vez con esta persona y seguir disfrutando una relación casual. Y esto se los comento porque en las relaciones de apego, normalmente nosotros cuando no tenemos un trabajo de crecimiento personal, pensamos que podemos ser amigos de la pareja o que podemos volver a rentablar una dinámica relacional. Y podemos llegar a confundirnos y la otra persona también puede llegar a confundirse que nuestra amabilidad o el amor que estamos dando y depositando en ese momento, no a él, sino a la capacidad de goce que ya tenemos, puede llegar a confundirnos acerca de qué es lo que queremos. Por eso yo les comento a todos mis consultantes que tiene que pasar un periodo muy largo en el que si es que van a decidir en algún momento rentablar una dinámica relacionada con esa pareja, en el que se reconstruyan primero, en el que el autoestima les haya permitido ya ver hacia adentro, identificar sus propias necesidades, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no, cuáles son los límites que le pueden poner a la otra persona, pero también cuáles son los límites que se pueden poner a ellos mismos. Corte B de la historia. En esta línea delgada, en la que yo no sabía si ya estaba como esperando algo más de él o simplemente estaba disfrutando el tiempo, yo pongo un límite. Estábamos planeando salir en plan vacación y yo me doy cuenta de que a mí ya no me estaba funcionando del todo, que estaba comenzando a tener entre expectativa, entre otra vez sentir el enamoramiento y la otra persona no estaba realmente sintiendo lo mismo que yo estaba sintiendo. Y entonces cuando yo lo empiezo a identificar, desde la tranquilidad de haber recuperado ya mis fragmentos rotos muchos meses antes, pongo un límite y termino con ese plan. En el corte B, en este corte 2, cuando termino la llamada con esta persona, le digo algo absurdo, le digo, yo relaciono la felicidad en pareja contigo, así es que no puedo continuar con esta relación. Cuando corté dije, Carla, ¿qué p*** estabas de decir? Espero que esto se pueda evitar. ¿Qué tontería más grande acabas de decir? No es cierto, no es cierto, la felicidad no la podemos relacionar con alguien más o con una dinámica relacional o con una persona o con nuestros familiares o con nuestros amigos. La felicidad es algo interno, es algo que se construye. Cuando yo terminé esa llamada y me di cuenta de la babosada que acababa de decir, dije, no es verdad, además de todo le acabo de mentir, porque yo soy totalmente capaz de ser feliz con, sino a pesar de una persona, una situación o un objeto. El apego nos hace pensar que solamente tenemos la felicidad cuando obtenemos nuestro objeto de deseo. Llámese persona, llámese situación, llámese cosa. Nuestro objeto de deseo es muy engañoso. El ego nos hace pensar que sin eso no vamos a ser felices, que sin eso no estamos completos, que sin eso no es posible disfrutar el aquí y el ahora, no es posible disfrutar al cien, al máximo, los momentos que nos proveen de una plenitud, de una paz, que es lo que se identifica como la felicidad. En todos esos meses que yo había estado ya lejos de esta persona, reconstruyendo a Carla, atendiendo a Carla, yo había experimentado niveles de felicidad impresionantes. La felicidad no entendida como euforia, como momentos de alegría en los que estás echando relajo con tus amigos o en los que te estás tomando un vino y te estás relajando y estás súper contento, sino la felicidad entendida como un estado de paz y de tranquilidad, pero sobre todo de gratitud ante la vida por la abundancia que eres, por la abundancia que tienes, por no necesitar absolutamente nada. El apego es pensar que necesitamos de los objetos, los objetos nos están poseyendo, los objetos de deseo nos están poseyendo y no estar apegado a algo es saber que no necesito nada más para ser feliz, que estoy totalmente completo, y que soy plena conmigo misma, que tengo un estado de plenitud y paz interior y que eso se genera desde adentro. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estás dejando el apego de lado? ¿Qué pasa cuando terminas una llamada y te das cuenta que le acabas de decir la peor mentira a la otra persona porque verdaderamente tu felicidad ya te diste cuenta que no depende de esa relación? Pues que empiezas a generar espacios para que las cosas mejores lleguen. Cuando yo terminé esa llamada, cuando pasó ese día, al otro día llegó a mi vida situaciones y oportunidades maravillosas. Si nosotros podemos vaciar una taza, esa taza queda disponible, queda en un espacio vacío disponible para que cosas mejores o no mejores, sino otras cosas lleguen. De esto hablaba ya el budismo, del espacio fértil, del vacío fértil, ¿no? De que nosotros no podemos llenar algo que ya está ocupado. Tenemos que vaciar para poder integrar cosas nuevas a nuestra vida. Y entonces, en esta etapa de generar espacio para lo que venga, las cosas maravillosas empiezan a suceder, se empiezan a dar. Y es muy importante también quitarle la parte negativa a la palabra incertidumbre. Yo me di cuenta que en ese momento en el que las cosas empezaron a llegar, yo no sabía qué iba a pasar en un futuro. Yo tenía una incertidumbre total acerca de lo que podía venir a mi vida, tanto personas como situaciones como cosas. Pero la incertidumbre tiene un un peso muy negativo. La palabra incertidumbre tiene una connotación muy negativa. Y en realidad la incertidumbre es algo maravilloso porque la incertidumbre nos permite enfocarnos a vivir aquí y ahora, a disfrutar lo que sí tenemos, que es el presente, que es el momento, el instante presente y que nos permite todo una posibilidad, todo un abanico de posibilidades existenciales. El campo cuántico se abre ante nosotros y nosotros podemos saber que hay muchas posibilidades de existencia, muchas posibilidades que van a llegar a nuestra vida, pero que solamente van a llegar si estamos abiertos a ella. Y entonces, una vez que yo empecé a darme cuenta de que la incertidumbre era algo positivo, pues empecé a capitalizar el aprendizaje de esta relación, del corte A de la historia, de la trágica comedia griega, del corte B de volver a salir con esta persona, de haber puesto límite, aprendí algo, aprendí, bueno, aprendí muchas cosas. Lo más importante era aprender a poner límites, a saber que algunas personas llegan a tu vida con un objetivo, no algunas, todas las personas con las que nos relacionamos llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, porque son nuestros espejos, son nuestros reflejos, lo que te choca te checa y a mí me molestaba muchísimo, por ejemplo, que, no sé, que no se comprometiera, ¿no? Y entonces, yo me daba cuenta que eso mismo que él me reflejaba era algo que yo no estaba haciendo conmigo. Es decir, mi primer aprendizaje fue poner límites. El segundo aprendizaje fue amar, amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, amas también la libertad del otro, amas también las decisiones del otro, respetas profundamente que el otro no quiere estar. El hecho de que el otro se vaya, de que el otro decida no estar o de que tú te vayas y decidas no estar, no tiene nada que ver con que sí amas o no a esa persona. Al contrario, es un amor auténtico. Ahí sí ya estás amando, ahí sí ya hay un amor verdadero porque no estás esperando retenerlo, no estás esperando manipularlo, no estás esperando que se quede a pesar de su voluntad. Estás dejando la libertad, lo estás dejando en libertad para que pueda también desarrollarse y para que pueda encontrar lo que está buscando y también para que tú puedas desarrollarte y encontrar lo que tú también estás buscando. Y eso es un aprendizaje maravilloso. cuando aprendemos a amar la libertad del otro, estamos también amando nuestra propia libertad, estamos dejando libre el espacio de la otra persona pero también el tuyo. Estás aceptando que las cosas no son como quieres que sean sino como deben ser porque eso es la vida, la vida es como debes, como es, no como debería de ser. Y el otro gran aprendizaje es la felicidad es una elección. Puedes ser libre con, sino a pesar de la otra persona. Por supuesto que yo pasé momentos increíbles con esta persona y no nada más con él, con mis relaciones anteriores. Momentos memorables, momentos de disfrute, de goce, de felicidad, de plenitud. pero la felicidad no es, no nada más son esos pequeños fragmentos. La felicidad es un estado continuo de paz y de gratitud y es una elección. Nosotros la debemos de construir. Yo elegí a partir de ese momento que empecé a amarlo con, pues con mayor libertad y amarme con mayor libertad, elegí que iba a ser feliz, que soy feliz y que puedo ser feliz porque la felicidad no depende de que alguien esté o no contigo. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad depende de la calidad de tus acciones. La felicidad depende de la calidad de tu intención. Y ahora que digo esto recuerdo el camino óptuple del budismo en el que parte de la felicidad es encontrar la rectitud en la intención, la rectitud en la palabra, las ocho rectitudes. Por el momento no las recuerdo así exactamente pero la palabra y la intención son básicas. Y esto nos lleva a desapegarnos de las cosas. Cuando nosotros amamos la libertad del otro, nos desapegamos de nuestro objeto de deseo, podemos ser más plenos, podemos darnos cuenta de que estamos aquí, que somos grandiosos, que tenemos toda una capacidad impresionante no solamente de amar al otro desde otra postura desde la que no se nos enseñó nunca porque se nos enseña que si yo te amo a fuerza tienes que estar conmigo, que si yo te amo sufro si no estás, que si yo te amo tengo que hacer cosas para manipularte y para que te quedes. Quizá porque de niños tuvimos historias en las que no nos amaron incondicionalmente, en las que tuvimos que hacer esfuerzos para ganarnos el amor y eso aprendimos y así nos fuimos relacionando de adultos y creímos que eso era lo correcto y cuando aprendemos a amar desde esta otra postura, desde el desapego, desde no querer que el otro permanezca a pesar de su voluntad, entonces podemos encontrar la plenitud y la paz que tanto hemos buscado, pero esa plenitud y paz y felicidad es algo que viene desde dentro, es un trabajo que cada quien tiene que hacer, es un trabajo de autoestima, es un trabajo de detección de necesidades, es un trabajo de aprender a estar aquí y ahora y de amarse a uno mismo poniendo límites y poniendo límites a los otros. Y pues bueno, esta es la historia, espero que les sirva, la verdad sí es raro, sí es raro compartir, es la primera vez que lo hago, no sé qué tan expuesta me pueda sentir en algún momento, por el momento me siento cómoda y pues nada, dejen sus comentarios, síganme en todas mis redes sociales y si les gustó el video denle un like y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao. 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 Chao.